Frente a Bravo, compañeros en el Barcelona, allí va Messi ¡Messi! Chile campeón de América Y luego pensaba en el vestuario Que ya está, se terminó para mí la selección Ya, como dije recién, son cuatro finales No es para mí Lamentablemente lo busqué Era lo que más deseaba No se me dio, pero creo que ya está ¿Quién? De Michele la mete Manchelaro la mete Vivian la mete ¡Messi no la mete! ¿Se quiere ir de la selección? Sí Tiene la puerta abierta Si fuese mi hermano le digo, vámonos Ahora le digo, vámonos Cuando Messi erra no lo salva a nadie Cuando Messi erra no lo salva a nadie Y Messi tiene que salvar a todos Lateral en diagonal Con la rodilla para el medio Saca rojo, señoras y señores Se terminó el partido Lo peor de lo peor De una selección Lo acabo de ver hoy En 90 minutos Messi sos Un crack No te vayas Sin vos la selección no es nada Te amo Leo Lloran el regreso de la pulga Así lo aseguran algunos medios de Buenos Aires Messi tendría decidido volver a la selección A ver, lo primero que te quiero decir Y lo que te quieren decir todos los argentinos Gracias por venir No, gracias a la gente Este es el trato El trato de 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 toda la gente Del momento que Que había dicho lo que Lo que dije La decisión que había tomado La verdad que Agradecido por Por todo el cariño Lo único que puedo decir Que Que no engañé a nadie Que en ese momento sentía Sentía eso Y cuando hablé con Con el patón Con los chicos La verdad que Que no podía No No volver Porque confío mucho en este grupo Más allá de De las finales que se perdieron Venimos haciendo las cosas Muy bien Tenemos mucha gente Para poder Conseguir los objetivos Que Que queremos Y la verdad que Dentro de este grupo Me siento Muy feliz Y bueno Feliz de estar acá Atrás Los jugadores Para mí Para mí Para mí Muchachos Vamos a hablar ¿Por qué no hablamos De los jugadores? ¿Va a hablar en serio? Acá el problema es Messi Acá el problema es Messi Hablemos en serio ¿Es el problema? Sí, es el problema ¿Por qué? Porque es el peor jugador De la cancha hoy Argentina Las críticas de la prensa Son salvajes Dicen Que el problema es Messi Que ayer caminaba Porque no jugaban Sus amigos Y ojo Le piden Que renuncie a la selección Que la deje Basta de Macherano Tu amigo Basta de San Paolo Y sus contradicciones Basta de dejarse presionado Basta de estos dirigentes Sin conducta Y la verdad Alguna vez renunciaste Messi a la selección argentina No vendría mal Y que lo pienses otra vez Yo creo que esta generación De estos últimos años Sí, vivió cosas Anormales Cosas que nunca habían pasado Con ninguna Ninguna selección anterior Y que Que se digan Tantas barbaridades Tantas mentiras Y que Que digan las cosas Con tanta tranquilidad Y sin Sin pensar en nada Cosas que nunca han recuperado Y que Que se digan las cosas Que se digan las cosas Y que Que se digan las cosas Gracias.